¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos dormilones ¡Órale! Me deco gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Durente! ¡Órale de nuevo! Te recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de cuaderno dicen amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su cupitre Porque si ella ya no llega a mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me deco gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Dime a ver ¡Durente! 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 ¡Gracias!